Hola amigos, yo soy Desiree y esto es Sona VIP. Con los crespos hechos se quedó el gordo Raúl de Molina con las ganas de visitar Cuba. El presentador tenía el deseo de transmitir su programa y despedir el año en La Habana, pero el gobierno le dijo no y le negó la visa. Sin embargo, el presentador ha expresado que no se ha de dar por vencido y que logrará tarde o temprano su objetivo. Raúl dejó Cuba cuando tenía apenas 10 años. El ex paparazzi celebrará en Times Square el año nuevo. La autopsia practicada al músico británico George Michael, quien falleció el pasado 25 de diciembre, arrojó resultados no concluyentes. Sin embargo, se cree que Michael falleció debido a un fallo cardíaco y algunas fuentes aseguran que el músico tenía serios problemas con las drogas y el alcohol. Esto podría haber sido una de las causas de su muerte. Suenan campanas de boda para la tenista Serena Williams, ya que se comprometió con su novio Alexis O'Hanian, quien le hizo la propuesta, mientras ambos vacacionaban en Roma. Con un poema en sus redes, William describió tan especial momento. Aún no tienen fecha de boda, pero se espera que sea durante el año entrante. Bien por ellos. Aunque muy controversial, la cantante Miley Cyrus mostró tener su corazoncito, ya que sorprendió el día de ayer junto a su novio, el actor Liam Hansworth, a los niños de un hospital en San Diego, California, por vísperas de Año Nuevo. La pareja jugó y se fotografió con los pequeños. La cantante no tardó en subir imágenes de esta maravillosa visita a su cuenta de Instagram. ¿Amor o marketing? Aún estamos con la interrogante. Lo cierto es que a tan solo un día de que J.Lo y Drake publicaran la misma foto de ellos abrazaditos en sus redes, ahora aparecen estas imágenes donde se ve a la pareja bailando durante una fiesta y muy románticos dándose piquitos públicamente. Los artistas no han confirmado el supuesto romance, pero sí habían adelantado que trabajan en un disco juntos. Solo el tiempo nos dará la respuesta. ¡Suscríbete al canal!